Anoche aquí en la capital antioqueña se entregó el premio para el libro Corea Apuntes desde la Cuerda Floja pues esto es del autor Andrés Felipe Solano y Andrés Noreña realizó la nota El diario íntimo de las vivencias de Andrés Solano y su supervivencia en una cultura tan compleja como la oriental mientras vivió en Seúl, capital de Corea del Sur, fueron plasmadas en su libro Corea Apuntes desde la Cuerda Floja obra literaria reconocida con el premio Biblioteca de la Narrativa Colombiana Es un honor estar al lado de muchas personas que sobre todo los anteriores 11 clasificados hay muchos autores que yo considero que tienen para decir un montón de cosas de ahora en adelante y una alegría, ahora creo que me va a tocar ponerme corbata hasta para ir al baño Jurados independientes escogieron a los cuatro finalistas del premio entre 11 trabajos preseleccionados además de Andrés Sepúlveda, los autores William Ospina, Tim Keppel y Gabriel Vázquez llegaron a la final Ganó el libro de un joven gran escritor Andrés Felipe Solano que había ya escrito una crónica estupenda sobre vivir seis meses con el salario mínimo y que escribió con mucha modestia, encerrado en un cuartico en Seúl, un diario sobre su vida en una sociedad extraña El ganador se llevó un premio de 40 millones de pesos y una escultura de un artista nacional El premio Biblioteca de la Narrativa Colombiana contó con el apoyo de Caracol Televisión, el Grupo Familia y la Universidad EAFIT Gracias por ver el video